Cuando veníamos subiendo alguien decía que este es el aire más puro que podemos respirar y no es solamente el verde del paisaje y las montañas sino también la oportunidad de tocar la historia porque cuando uno viene aquí y ve los caminos difíciles como como uno suspira y a veces se te va el aliento subiendo estas lomas uno dice de realidad Fidel y los Reverdes pasaron momentos muy difíciles para poder liberar este país y a uno no le cabe otra alternativa que decir como dice la canción es mejor un dice en el mar antes que traicionar esa gloria que se ha vivido por eso yo creo que este es un sitio de obligada visita para todos los cubanos y más para los periodistas y para los trabajadores de Radio Reverdes que es la emisora de la revolución que es esa en esa emisora que va a la vanguardia de los medios de comunicación en cuba y que siempre acompaña a la dirección del país en todos sus proyectos y también al pueblo creo que cada vez que salgo aquí me siento más dichosa de ser cubano y llamo más a mi país